¡Suscríbete al canal! 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 O quizás vamos a volver con algún juego como Batman Arkham City O Ahí está el loco que tenemos que buscar Just try not to draw any attention to him He's putting a lot on the line to get us in Copy that Hunter's moving to rally Ya como les decía vamos a subir Juegos del recuerdo Tal como no sé puede ser Batman que se yo Todos esos juegos que tuve Tengo muchísimos juegos guardados Que lo jugué siempre Pero nunca lo Nunca lo subí no Pero Vamos a subir en una oportunidad Ya que estamos subiendo juegos del recuerdo Entonces Ya los tenemos Ahora Vale vamos al camión Alan Wake también Tengo los dos de Alan Wake Que fueron excelentes juegos de terror Que se yo Pero muy 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 bueno el juego Los Resident Evil ya los subí Para que los voy a subir Tengo Muchos juegos Ponte tu No sé Muchísimos juegos que no he subido Entonces voy a ir subiendo un video Que se yo Para el recuerdo Para su deleite Para que lo revisen Que se yo Le guste Y alguna vez puedan descargarlo Porque son juegos Que son de verdad Son entretenidísimos O sea Estos son de guerra Pero a lo mejor Hay gente que no le gusta mucho Los juegos de guerra Pero 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 todos los juegos Tienen como Una historia De por medio Entonces Eso hace que sea más entretenido El juego Que sea La historia Sea Atractiva Entonces vamos a estar subiendo Esos juegos Que algún día Me impactaron A mi Me gustaron mucho Para que a ustedes Para que a ustedes también A lo mejor Les van a sentir Les van a llegar Los sentimientos míos Entonces Y así Van a dar ganas De descargarlo Y nada Oye Otra cosa Que les quería contar También es que Ya Ponte tu Youtube Que se yo Me dio La posibilidad De grabar en vivo Ya Entonces Vamos a estar haciendo Un en vivo Un día de la semana No sé qué día Pero me voy a preparar Mejor para avisarles A todos Que voy a hacer Un live Ya Entonces Pero esto va a consistir Netamente En que me hagan Preguntas Solamente Que se yo Sobre esto Sobre como grabo Como Como puedo Editar Cachai Como puedo Por ejemplo Arreglar Mi computador Saber si mi computador Les va a correr Lo suficientemente Bien Para poder editar Y grabar Juegos como estos Y que se vea Que se yo La cámara Mi cámara Ahí En una esquina Y nada Así que ahí Los voy a estar avisando Cuando voy a hacer el live Así que Vamos aquí Vamos atención Aquí Ya estamos llegando Llegamos al campamento Como vimos Y ya nos topamos Con Con gente No deseada Lo tengo Ahora Oye Ultra Que esa hueá De la inteligencia Artificial De los monos Es notable Uno de los juegos Que más me gusta Por la inteligencia Artificial Es este Que siempre Te están cubriendo Y voy a hacer eso Con ellos O sea Mandarlos Que se yo Tú puedes partir Independientemente Para cualquier lado Ellos igual Te van a seguir Mira aquí Y yo por ejemplo Aquí hay un buen Acosando a ese pobre Pobre matrimonio Entonces Era el loco Y el camuflaje Ahí apenas Nos agachamos Ya Sigamos adelante Hay unos locos Conversando Unos Unos Nigas Chucha Dos enemigos Estoy muy cerca Estoy muy cerca No los vi Entonces Yo ahí Si quiero Disparo O si no Le indico A otro Que le dispare Lo puedo marcar Mira Y ahí Tiene que llegar Otro ¿Vieron? Y manteniendo Pulsado un botón El trabajo De ellos dos De allá Ok Vamos Vemos que este Un campamento De refugiados Creo Pero el campamento Lo maneja Un Un traficante Maldito De armas Mira como Abusan del poder Ahí los locos Y eso Que es un mismo agente O sea Que despídete Maldito Las vamos Y ahí Como les decía Lo de la gráfica La gráfica Extraordinaria Está súper bien hecha Todo Bueno Sus caras Solamente Que se yo Son de la época Le cayó el tarro encima La cabeza A la señora Son muy de la época Entonces la cara Como que no tiene Tanto detalle Pero todo el entorno En sí Tiene Tiene muchísimos detalles O sea Para mí Está muy muy bueno Ahora Ahora ¿Vieron eso? Está ahí Muy seco lo bueno Ahí está Ten Hay una animación ¿Qué será? Se van a dispararle el tarro ahí, los a levantar en el aire Jajaja No, están para la cagada, estos locos miran lo hacen trabajar demasiado Todo el día ahí los pobrecitos como van ahí mandan a otro loco de los mismos a ayudar a los pobres Porque no les dan ni agua Acá va, ahí tenemos nuestro objetivo mierda Ya Vale, hay que seguirlo, hay que seguirlo al Macaba sin que nos vaya a ver Tengo a uno apuntándolo a la cabeza aquí Voy a dejar caer antes de que pase el Macaba Ok, hay que acercarse, supuestamente hay que seguirlo, solamente no hay que... Si me he hecho ese Wanda ya Ya Seguramente no iba a estorbar más adelante que se yo el loco así que por eso tenía que terminar con su miserable vida Ahí tenemos otro que va a impedir nuestra entrada así que Lo vamos a dejar caer como pollo Oh mira, como que se buggeó un poco la imagen, no lo agarro al cuello Está a 9.8 metros Hay dos, veo dos más ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Eso es súper cerca la camioneta de mierda de mí así Uy, casi me veo en la creta El indicador se torna muy rojo cuando ya estáis muy delatado Ya, esto me lo echo, me lo echo, me lo echo, me lo echo No veo nada así que vamos a activar la visión Ese tipo de al lado tiene que dejarlo solo en algún momento Y vamos a aprovechar de Aniquilarlo Listo Ya, nos vamos para acá Misión magnética se llama la Magnetic Drums Ya vale, aquí nos vamos acercando un poco No hay dos tipos, los voy a marcar Para ver que alguien más se lo encargue de ellos No, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no Voy a dejar que pasen un poco Ahora sí Ya vamos Algo está hablando de que hay que asegurar un aeropuerto ¿El aeropuerto? Sí Manda a un día guarda por el truco ¡Esta es tu chico! ¡Anda! ¡Cuánto tiempo! Todo clara, vamos No, no importa El dinero ha sido transferido Puedo no transferirlo si no lo entiendo Sí, sí, claro, te lo dije No seas estúpido Mis hombres ya están esperando para descargar el aeropuerto Puedes lanzar el aeropuerto Y nos vamos a cuidar del reto Ahí llevo a este Ahora Falta uno, falta uno, falta uno Ahí está Ahora Jay le disparé en el brazo y murió igual Vamos Al aeropuerto Hay un envío de armas Están enviando armas Yo me lo tiro Listo Wow, 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 wow ¿Qué hay más? Tengo tres, tengo tres Ya, que caigan los tres Ya, ahora Ahí tenis perro ¿Para dónde aquí? Allá Decía listo, a mí que queda uno por ahí, uno, eh Ahí está Tengo dos más Ahí está Tengo dos más Ahora Listo Ya vamos Lista de aterrizajes Aquí nos vamos a reagrupar, tío Para, eh Que nos den instrucciones nuevas ¿Qué hacer? ¿Todo, Kolzach? El Overlord Hunter está cambiando terc Angle Tocorre Vamos a intentar recuperar el recorrido de datos de la aeropuena Entendido, Hunter Agro ¿Tormento? ¿Se acercó una tormenta de arena en el tonelado? No hay disrespecimiento, pero esto no parece como el tipo de cosas que queremos encerrarse. Vamos Pep, vivas un poco. Me gustaría vivir mucho, 30. Por eso no quiero rusarlo. No me gusta mucho más que tú, Pep. No me gusta mucho el timetable. ¿Entendido? Aquí vamos. Agresivos, señorita. No, no. Vamos, vamos. Ok, llegamos al aeródromo. Pagan el traje de los weones. Es super simple, pero igual tiene el camuflaje óptico y toda la wea. Ya vemos enemigos múltiples. Ahora. Ya, ya. Vemos tres más. Tranquilo, tranquilo. Listo. Cáguelo. Ahora. Bien. Veo otro más. Este nunca lo vi. Ahí está. Escucho el avión. Escucho el avión. Escucho el avión. Escucho el avión. Vamos, vamos, vamos. Aquí le tengo la vista. Ya, vamos. Hay que dispararle al motor para que no pueda levantarse. Ya. Creo que ahí está. Estamos listos. Hay que aguantar y ver que el avión pase algo. O explote en el aire. Algo va a pasar. Fue la chucha. Parece que no resultó. Está descendiendo, mira. Ya, vamos. Hay que deshacernos de estos weones primero. Uy, me pegaron heavy. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, shit! Uy, mamá, me rasqué. Está muerto. Voy a tirar un sensor para ver dónde están. No veo a nadie. Ahí está. ¿Es un equipo eficiente, weón? Clear? No, clear. ah ya lo veo, lo veo, es mío, es mío, es mío cagaste mierda y ahora ya vamos al punto de parece que la tormenta se acerca brígida hay que ir a ver allá, creo que cayó el avión aquí, vamos a ir a verla chucha, ay vea, lo bajo, lo bajo al tiro ya, acabo huele, dispare en un tobillo che, su madre, no veo ni una huella misión magnética ya, vamos a ir a ver que pasó con el avión ok, creo que volvimos al campamento el avión cayó en esa dirección pero como vemos no vemos nada vale entonces vamos con la visión termal o sea magnética hacia el punto donde vemos que hay gente todavía por ahí aquí cargó ya, era cuidado señora ok, aquí tenemos hostiles vamos a tratar de no matar civiles listo, cayó cargó ese avión no sabe ni no tiene ni idea de que voy para allá ok, estamos llegando no sé qué parte será esta como al principio yo creo de por donde entramos Ahí por lo menos matamos a uno Conchito madre grana Oh Ya vamos a tratar de Frankear a estos guones de acá Era como inmortal el loco, ni siquiera no le pasaba nada No, cúbrele No, granada no tengo ni una Ah, la mierda Pero por qué a mí nomás me tiran granada Lo tengo aquí, lo tengo aquí Cagaste Tengo dos más allá Cagaste Oh, y con el mouse es súper fácil Pero con el control no es nada fácil Ya, tenés que asomarte en algún momento Así que ten cagado Hola weón Ahora sí lo tengo ahí a la mira Cagaste Ya, vamos Quien quiere regruparse No segura, vamos Ahí está el avión caída Ahí está el avión caída Ya, vamos Ya, vamos Encontrando cadáver Puta, me faltaba uno Ahí está Lo tengo, lo tengo, lo tengo No, era solo uno Ya, vamos Oh, aquí cayó el avión Un hueón, qué onda Saca acá Ya Chucha, qué onda Voy a recargarme porque no tengo ni una granada Vienen, 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 vienen Vienen, vienen, vienen El procesor, voy a cambiar a granada para tirarle una granada Qué variante, pone Puta, me digas Un regalo de Santa Claus Oh Vienen más, vienen más Cagaron Voy a tirar una Ahí va Oh, mira, le cayó Justo al lado Listo Cagó No, le pude pegar a la amiga que está ahí Ya, vamos Cambiamos de posición porque nos van a Tirar de otro lado Bueno, vamos a salir de ahí, me están conteniendo Heavy Cagó Le rebotó al lado Puerta, cagó igual Corta, corta huevones Mira, le voy a disparar en el Bueno, yo quería dispararte en el tobillo No me dejaste No ¿Quién me está disparando con todo lo que tienen? No ¿Quién me está disparando con todo lo que tienen? No se ha disparado ahí No se ha dado ni cuenta Estaba a cagar No se ha disparado No se ha disparado No se ha disparado No se ha disparado Ahí está Muchos saludos a todos los inscriptores Gracias Porque gracias a ustedes El canal funciona Así que Un abrazo Y sigan suscribiéndose Vamos a seguir jugando Dice Z Origins Vamos a seguir jugando Remember Me Y también vamos a seguir jugando Death Pool Así que Nos vemos chicos Adiós Vamos, chicos